Patti Navidad murió después de negarse a intubar, y la gravedad de su COVID-19. La famosa actriz y participante de Masterchef, Patti Navidad, falleció debido al coronavirus que requiere su hospitalización. Este lunes, Patricia Navidad habló más acerca de cómo vivió la enfermedad de coronavirus, así como de la gravedad de dicho padecimiento, el cual la llevó a ser hospitalizada. Recordemos que Patti Navidad se dio a conocer durante el tiempo de pandemia por coronavirus, por sus fuertes declaraciones al público donde negaba la existencia de dicha enfermedad gestada en Wuhan, China, haciendo así diversos llamados a la sociedad para no creer en el virus que ha dejado a miles de muertos alrededor del mundo. Es así como la famosa fue nombrada como defensora de las teorías de la conspiración, generando polémica en redes sociales, sobre todo en Twitter, pero también por parte de sus compañeros dentro del gremio artístico y del espectáculo. ¿Cómo vivió la enfermedad Patti Navidad? En este sentido, Navidad decidió hablar sobre su padecimiento de COVID-19, y cómo vivió la enfermedad a través de una entrevista para el programa Al Extremo de Azteca 1. La famosa reveló que pidió no ser intubada durante su estadía en el nosocomio en donde fue internada, además señaló que ahora está muy agradecida de estar bien de salud. Además, la también cantante, pidió respeto por su forma de ver la vida y todo lo que sucede alrededor, pues no le gusta que la lynchen por ser como es, y que prefiere ser sincera con lo que piensa. Ana Patricia Navidad Lara, Culiacán, México, 20 de mayo de 1973, es una actriz y cantante mexicana. A la edad de 17 años participó en el concurso Señorita Sinaloa, logrando ingresar más tarde al Centro de Educación Artística de Televisa. En 1998 grabó su primer disco, Instantes, del que logró vender más de 100.000 ejemplares. Desarrolló un interés en la música antes de actuar, influenciada principalmente por su padre, Jesús, es considerado como la voz de su inspiración desde que nació. Cuando tenía nueve años de edad, cantó al público por primera vez en una escuela e hizo su debut profesional. Uno dos años más tarde Patricia vio una mayor oportunidad en el concurso Señorita Sinaloa, Miss Sinaloa, que ofrecía una beca en el Centro de Educación Artística de Televisa, CEA, en la Ciudad de México.2 debutó en televisión en un pequeño papel en la telenovela María Mercedes, producida por Valentín Pimstein. En 1993, mientras estudiaba en el, CEA, la productora Carla Estrada le da una oportunidad en su telenovela Los Parientes Pobres. En 1994 interpreta un papel estelar en la telenovela Más Allá del Puente, también producida por Carla Estrada. Allí interpretó a una joven cuyo amor se disputaba Nomar Fierro, protagonista juvenil de la telenovela, y Fernando Colunga, el villano. En 1995 participa en Acapulco, Cuerpo y Alma, producida por José Alberto Castro donde interpretaba a la mejor amiga de la protagonista, interpretada por Patricia Manterola. Trabajó en la telenovela Cañaveral de Pasiones, producida por los actores Humberto Zurita y Christian Baje en 1996. Patricia interpretó a una amiga de la infancia de los protagonistas varones que se enamoraba de uno de ellos. Por su actuación fue galardonada con el premio Tvinovelas en la categoría de Mejor Actriz Revelación. En 1998 realiza una interpretación en la telenovela Ángela producida por José Alberto Castro y protagonizada por Angélica Rivera, donde desempeña su primera villana. Ese mismo año lanzó el álbum Instantes, que alcanzó unas ventas de más de 100.000 copias, y fue galardonado con un disco de oro en Estados Unidos.345. En mayo de 2000 lanzó su segundo álbum mexicana, que supuso el rescate de sus raíces mexicanas.6. En 2000 fue coronada reina de la banda del Carnaval de Mazatlán. En la grabación del álbum Sinaloa para Don Cruz Lizárraga presenta uno Patricia Navidad, Raíces de mi Tierra. 7. En los siguientes años continúa con su carrera, que incluye telenovelas como El Manantial, Mariana de la Noche, La Fea Más Bella, donde interpreta a la villana principal, y Juro que te amo, aquí obtiene su primer protagónico interpretando a una madre de familia. Intervino en Zacatillo, Un Lugar en tu Corazón y por ella soy Eva. En 2013 participó en la telenovela Que Pobres Dan Ricos, producida por Rocio Campo, con quien ya había trabajado en La Fea Más Bella y por ella soy Eva. En 2016 se une a las filas de Telemundo en donde participa en la telenovela Señora 03, producida por Carmen Cecilia Urbaneja, en una coproducción con Argos Comunicación. En 2016 se une a las filas de Telemundo en la telenovela Señora 03, En 2017 se une a las filas de Telemundo en la telenovelaimientoost Korea. Hay un montón de exceeded prendido en la telenovela señores India, Decide Mścieoguer en Su immerguida